Música Buenas tardes, muchas gracias por venir a una tertulia más de avance social. Os agradecemos mucho vuestra presencia, porque siempre es complicado venir una tarde a las 8, en vez de estar en casa tranquilamente, venir a estar con nosotros. Ya sabéis de todas formas que casi todas, vamos a decir todas, las tertulias de nuestras conferencias se graban y luego se emiten por Youtube. Saludo también a, saludamos a avance social a todos los que nos seguís desde Youtube. Hoy quiero hacer, si me permitís un inciso, quiero saludar a un buen amigo Javier, que siempre me dice que quiere venir, que quiere venir, lo que pasa es que por su trabajo, por sus temas, un saludo para Javier y todos los que nos veis desde Youtube. Hoy hablamos, como sabéis, en las tertulias de avance social y en las conferencias, solemos tratar de temas culturales, somos una asociación cultural y también de temas de actualidad. También, dentro de los temas a tratar, solemos incluir y hablar de asuntos que están dentro de nuestras bases ideológicas. En concreto, hoy se va a hablar de la persona, se va a hablar de la familia. Os voy a leer, es muy rápido, el primer punto de nuestras bases ideológicas de avance social dice, La persona ha de ser el único objeto de la acción política y económica. La política y la economía solo tienen sentido puestas al servicio de la persona, reafirmándola en su libertad, su integridad y su dignidad. No admitimos posturas que rebajen o relativicen los valores inalienables del hombre. Bueno, pues en base a esto, hoy nuestro amigo Dante, Dante León, que es un hombre compuesto, nos va a hablar, ya habéis visto en las comunicaciones que solemos hacer, en las publicidades, el título de la tertulia es, las enfermedades socio-familiares. ¿Qué son y cómo se contraen? ¿Cuál es su relevancia social? ¿Cómo identificarlas y cómo combaterlas? Este es un asunto que suena un poco alejado, pocas veces, yo creo que también un poco, el que haya alguna persona menos que otras veces aquí, es porque las personas, yo en concreto, no tenía ni idea de este asunto. Fue en una tertulia que compartimos con un buen amigo de los dos, Javier Villamod, hablamos del asunto, Dante se interesó, me comentó, ojo, que muchos de vosotros a lo mejor conocéis el asunto, yo no, yo me confieso que no. De todo esto, como os digo, nos va a hablar Dante León Marín, que es teólogo. Dante León Marín cursó cuatro años en el Seminario Europeo de Formación Teológica y Evangelización. Es nacido en Argentina de padres españoles emigrados en la posguerra. Después vino a España con su madre a los 15 años, si no me equivoco. Vino para quedarse entre nosotros. Ha sido mecánico, es motero, suele ejercer de informático y lleva siete años casado. Su pasión por el tema de la familia lleva vivo dentro de él desde su infancia. En fin, lo vamos a dejar aquí, yo voy a dar la palabra ya a Dante para que nos hable de este asunto tan interesante. Gracias, Dante. Adelante. Se va a poner de pie para... Ah, muy bien, ahora mismo. Sí, sí, lo siento. Lo siento. Muchas gracias por escucharme, es algo muy valioso. Bien, tenemos poquito tiempo, así que os voy a... Bueno, vamos a resumir. Antes de venir me sentí una mañanita a escribir un folieto que quería daros. Quería daros algo en plan... 10 páginas, algo por el estilo, porque no me gusta que la gente se vaya con las manos vacías. Vale. Me ha salido esto de 48 páginas en una mañana. O sea, es un tema brutalmente amplio. Y en la media hora que tenemos aquí, os aseguro que no lo vamos a correr. Os van a quedar muchas lagunas, tenedlo por favor en mente. No hay recursos para explicarlo completamente. Este luego lo vamos a pasar en PDF. Voy a hacer algo similar a dar una bofetada a una persona dormida con vosotros. Vais a despertar sin saber qué ha pasado, confundidos. Pues es una bofetada informativa. Muchísima información que tengo que comprimirla de alguna manera en media hora. Por favor, tened en cuenta la cuestión de las ambigüedades. Entonces, no voy a poder daros las fuentes de la información. Os voy a tener que dar la información sin la fuente. A mí eso no me gusta. Me gusta que tenga peso y cuerpo lo que doy. Pero en esta situación prefiero que os vayáis con la idea y que podáis investigarlo por vuestra cuenta. Muy bien. ¿Qué perspectiva voy a usar en lo que os voy a decir en esta ponencia? Bien. Me identifico como teólogo cristiano bíblico. En el momento en el que yo estudié mi carrera, a los cuatro años, no había homologación. Por lo cual, tengo que usar ese término. Me identifico como teólogo cristiano bíblico. Me gusta utilizar la Biblia. Bien. Considero, en mis principios, que todo buen teólogo es también todo buen científico. Me refiero. Todo buen teólogo ama la ciencia. Por lo siguiente, en Romanos capítulo 1, versículo 20, en adelante, dice que a Dios se le identifica, se le conoce a través del estudio de las cosas que existen. Por lo cual, un teólogo que es coherente y bíblico, que se sujeta a la Biblia, le encanta la ciencia. De la misma forma, un científico honrado con principios normales, coherentes, no puede apartarse de la idea de que hay un creador detrás de lo que estudia. Por lo cual, en mi consideración, la teología y la ciencia van de la mano. Y quiero que tengan en cuenta que cuando hablo de la familia, hablo siempre sujeto también a la ciencia, no solamente a la cuestión bíblica y teológica. Así que, todo lo que voy a decir con respecto a la familia, está o bien mandado de manera explícita, autorizado, o no se dice nada malo al respecto, en la Biblia. Mi libro favorito. Esa es la bolsa que estaba yo todo el rato queriendo guardarla dentro. Y Dante decía, no, no, no la guardas que la tengo autoridad. No, hombre, quítala. Todo lo que os voy a decir está en la Biblia, ¿vale? La Biblia lo confirma como bueno, y a su vez, todo lo que os voy a decir, la ciencia lo confirma como bueno, porque para mí, si mi ciencia dice algo contrario a lo que dice mi criterio teológico, algo no está bien. O bien mi teología, o bien mi ciencia. Y tengo que coordinarlo para que digan lo mismo, sino que a mí el método científico me encanta. Si esto se cae aquí, la 10 de la gravedad existe. Esto es ciencia. Si la Biblia dice algo al contra de eso, pues la Biblia está mal. Pues a eso me refiero, a ese tipo de cosas. Por, a ver, tengo aquí más material. El que tenga interés en la cuestión de la ciencia con respecto a Dios, les recomiendo este libro, de Antonio Cruz, si no me equivoqué, biólogo, también pastor de una iglesia en Barcelona. La ciencia, encuentra a Dios. Es un libro espectacular al respecto del tema ciencia y Biblia. Bueno, ciencia con respecto a Dios. Seguimos. Muy bien. ¿Por qué es importante el tema de las enfermedades familiares? Bien. La familia es la máquina productora de ciudadanos de la humanidad. O sea, los niños no crecen en las lechugas. Salen de la familia. Y salen de la familia en un 100% de los casos, porque todos necesitamos un padre y una madre para poder ser procreados. Al que no le guste el término, un varón y una hembra. Cromosomas XX, cromosomas XY. Nadie ha nacido de algo diferente a eso. La familia es el seno de la reacción de personas, y del crecimiento y desarrollo de las mismas. Por esto es algo tremendamente fundamental. Ocurre que los ciudadanos sanos son imprescindibles. Me estoy comprimiendo la información. Bien. La familia es importante. La familia es importante porque es el ladrillo de la sociedad. La familia no es meramente una cuestión cultural. La familia es lo que desarrolla la estructura social interna de cada individuo. La sanidad social de la persona se desarrolla y crece dentro de la familia. Y de la familia se derivan todos los demás núcleos sociales desarrollados en la humanidad. Ya sea el Estado, ya sean colectivos laborales, ya sean asociaciones, ya sean cuestiones religiosas. Además, los papeles dentro de los diferentes núcleos sociales en la humanidad se derivan siempre de los roles que hay dentro de la familia. Inclusive el del Estado. Se habla mucho de papá-estado. ¿Por qué? No sale de forma natural decir eso. Porque tiene roles paternales dentro de la cuestión del conglomerado estatal. Si trastocamos la familia, que es el ladrillo, reventamos todo lo que hay debajo. Los ciudadanos sanos son imprescindibles. Porque si no tenemos un ciudadano sano, la sociedad se viene abajo. Si tenemos ciudadanos enfermos y con una patología similar, estos se van a juntar en un grupo social con la misma patología y generar conflictos sociales en colectivo. O sea, por ahí van... vamos a ir más adelante a eso. Los ciudadanos nuevos también son imprescindibles porque la población va muriendo y hay que reponer la sociedad para que se sigan supliendo los papeles sociales que van dejando vacíos las personas que fallecen. Bien. Seguimos. Bien. Seguimos. Definiciones básicas para comprender el asunto. Hay unas cosas que hay que saber para entender cómo es esto de las enfermedades familiares. O sociofamiliar, para que se entienda más porque me he comentado por aquí y me voy a hablar de la hemofilia. No, no. Bien. La cuestión de vida. ¿Qué es la vida? La vida tiene muchas definiciones. Una de ellas, y es la que nos atañe en este asunto, es la siguiente. Es un ser vivo, aquello que se reproduce, o sea, que utiliza recursos para generar copias de sí mismo. Aquello que consume recursos y da para generar sus acciones, o sea, consume combustibles, para ejercer el resto de sus funciones vitales. Es aquello que interacciona con su entorno, tanto con otros seres vivos como con cosas no vivas. Y es algo que tiene un proceso de maduración, o sea, que nace, tiene un crecimiento y va evolucionando para dar mejores rendimientos. Y que también puede morir. Que también tiene la posibilidad de morir, ya sea de forma natural, porque tiene un ciclo vital que termina, o bien porque algo traumático de fuera lo mata. O sea, lo elimina, ¿no? Esa es la definición que vamos a utilizar de vida. Y esto es importantísimo porque la familia se reproduce, consume recursos, interacciona con su entorno y cumple funciones tanto para sí como para otros, cosa que hace el ser vivo. Y tiene un proceso de maduración, nace, crece y puede llegar a morir, ya sea por muerte natural o porque algo la ronda. La definición de salud y enfermedad. La enfermedad es todo aquello que deteriore estas funciones vitales de ese ser vivo. La salud, pues, es el estado de esas funciones vitales. Pueden ser buenas o pueden ser malas. Buena salud o mala salud va sujeto a esto. Bien, la familia es un ente vivo socialmente porque cumple estos requisitos de vida en un entorno donde se relaciona con más núcleos sociales de la misma característica. Seguimos. Podemos descubrir lo que son las enfermedades familiares mediante el conocimiento correcto de una familia sana. Le pregunté en una ocasión al director de la CIA cómo hacía la división de identificación de billetes falsos para saber que billetes eran falsos. Porque habían copias que eran mejores que el original. Y su respuesta fue, pues, estudiamos tan a fondo el billete real que nada más ver uno que es falso sabemos que no lo es porque no es como el real. Es que se distingue muchísimo. Lo que ocurre con las enfermedades familiares. Tenemos un montón de núcleos sociales diferentes a una familia natural, normal. Pero estudiarlo sería infinito. Lo mejor es estudiar cómo debería ser realmente. Y de ahí derivar el resto de conclusiones. Seguimos. Crisis del pensamiento crítico. Hoy tenemos una pérdida de sentido común brutal. ¿Lo habéis notado? ¿Lo habéis notado? La gente no está razonando bien. Hay muchas cosas que están yendo muy mal. Bien. Esto surge de las enfermedades familiares. Surge de esto. Y ahora os lo voy a comentar. Seguimos. Ocurre lo siguiente. En la vida hay tres tipos de cosas. Las que podemos cambiar. Las que no se pueden cambiar. Tenemos que aceptar como son. Y las que probablemente podríamos cambiar. Son absolutamente lógicas. Es que es absurdo tener que decir esto. Pero ocurre que la gente está teniendo problemas con esto. No sabe qué es lo que no puede cambiar. Lo que sí puede. Y lo que quizá puede intentarlo. Pero que si no lo logra, pues va a tener que aceptarlo. Comparemos un tiburón a una persona. El tiburón me va a ganar nadando siempre. Y eso es algo que tengo que aceptar. Yo no soy tiburón. Yo le voy a ganar al tiburón en una maratón. Probablemente. Eso es algo que hay que aceptar. Y es que me da rabia tener que explicarlo de esta manera. Pero es que hay cosas que son así. Si yo no soy tiburón, no voy a poder respirar bajo el agua. Y tengo que aceptarlo. Y tengo que adaptarme a esa situación. Y tengo que aprender a vivir con ello. Y a sacar lo mejor de mí. Lo mejor de mí va a ser correr. No nadar. En comparación con el tiburón. Seguimos. Bien. Esto lo digo porque ocurre que la familia no es algo cultural. La familia es algo natural. Derivado de las características intrínsecas y propias del ser humano. Bueno, esto es algo que tenemos que aceptar. No es algo que podemos cambiar a nuestro placer. Podemos cambiar, si tenemos zapatos, podemos cambiar su color, podemos cambiar su forma, pero su función la necesitamos, que sea de zapato. Un zapato sin suela que nos deje el pie vacío por debajo no va a cumplir su función. No va a funcionar. Y eso lo tenemos que aceptar. Necesitamos un zapato que cumpla unos requisitos mínimos para ser zapato. Y lo mismo pasa con la familia. Surge de manera natural. No es al revés. Las cuestiones culturales son detalles estéticos, se puede decir, para que se entienda. Pero sus funciones básicas se pueden estudiar. Seguimos. La familia se puede estudiar de forma científica. Utilizando el método científico es perfectamente estudiable sin ningún problema. Bien. En esto es imprescindible el uso de la estadística. La estadística es la herramienta que estudia una batería de casos. Tenemos la ciencia que estudia algo puntual. Por ejemplo, la gravedad es una única cosa que podemos estudiarla de manera científica y sacar conclusiones tajantes. Por eso se llama ley. La ley de la gravedad dice que todo lo que suelte se va a ver afectado, etc. Bien, con la familia es una cosa diferente porque tenemos millones y millones y millones de familias. Por lo cual tenemos que implicar la estadística y entra el asunto de la probabilidad. El estudio científico de la familia no es similar a otras cosas, pero sigue siendo una ciencia. Y las probabilidades nos van a decir realmente qué funciona y qué no funciona. Y se puede ir por esa vía para su estudio. Bien. Seguimos. Bueno, los estudios de la familia. En la familia podría haber una carrera o dos o tres carreras diferentes al respecto de la familia. No hay ni una. Están muy atacados, sobre todo por los gobiernos. Hay muchos intereses. Entonces, esto viene desde hace unos 200 años más o menos, el ataque al estudio de la familia. Y por eso hoy en día no hay ningún tipo de inversión económica ni nada en el desarrollo de esa información. Hay, por ejemplo, cosas positivas como puede ser la ONG Enfoque a la Familia, de James Dobson, que es una persona que yo admiro, porque ha llevado esto del estudio de la familia a los mejores niveles que se puede llevar. Se ha montado una especie de mini hotel y le paga unas vacaciones completas de meses a familias completas, que las mete ahí dentro, bajo la condición de poder ser grabadas de audio, grabadas con vídeo, y estudia los defectos y las relaciones familiares a ese nivel. Mejor ciencia que poner una familia y estudiarla in situ, no se me ocurre. Bien. Lo siguiente que voy a decir, tengamos en cuenta que hablo de normas generales, no son de leyes. ¿Recordáis aquello de la excepción que confirma la regla? Pues se trata de que nunca se va a cumplir al 100%, porque hablamos de una cantidad de patrones inmensas. O sea, siempre va a haber un factor que no se va a cumplir. El 100% no aplica nunca. Así que lo debemos tener en mente. Siguiente punto. Advertencias. Antes de lo que voy a decir, que viene el punto conflictivo a continuación. Tenemos inoculadas ideas erróneas desde nuestra infancia, a este respecto. Deseo que por favor, en esta situación, me deis el beneficio de la duda, y dejéis estas ideas de lado por un momento. Intentéis pensar con frialdad lo que estoy diciendo, teniendo en cuenta también la falta de tiempo y la falta de información a la que me veo sujeto. Y, bien, el modelo del que voy a hablar a continuación es un modelo idílico, que se da en el mejor de las circunstancias, y no se cumple nunca al 100%. Es un modelo utópico al que apuntan los estudios escuetos que tenemos. No voy a decir, no me voy a estar refiriendo a que sí o sí se tiene que cumplir esto para... No, estoy hablando de un modelo en el mejor de los casos. Todos los roles a los que me voy a referir ahora varían según las circunstancias únicas de cada unidad familiar. Tenedlo en mente, por favor. Son patrones A y mitad, no es la ley, ¿vale? Es estadística. Bien. Os voy a leer lo que tenemos por aquí con respecto a los roles familiares. Descripción rudimentaria de la familia natural. Bien. La familia natural es el núcleo social humano básico donde ocurre el ejercicio del trabajo parental y el crecimiento de los hijos, y donde estos últimos deben pasar su crecimiento biológico y social hasta la madurez, momento donde deben abandonar la familia original y generar su propio núcleo social familiar para repetir el ciclo. Esto es lo normal, lo corriente. La familia tiene la importantísima función de reproducir la población y añadir ciudadanos a la comunidad, siendo de especial relevancia que estos ciudadanos sean fuertes, sanos y habilitados para desarrollar correctamente sus funciones ciudadanas para con los demás. La familia natural puede decirse que es heterosexual, patriarcal, jerarquizada y monógama. Mal que nos pese. Este modelo de familia es el que está más extendido en la especie humana, siendo el predominante en las culturas donde se manifiesta más ampliamente el bienestar social y económico. Donde la gente se ve que está mejor, se plasma de manera natural este modelo. No es algo que nosotros podamos decidir, es algo observable, y que lo vemos, que está ahí, que es estudiable. A eso me refiero. Diferentes funciones sociales en la familia. El padre. Dadas sus características sexuales comunes y básicas, el hombre tiene unas funciones naturalmente asignadas en la familia y en la sociedad que debe cumplir. El hombre sano es en general poco emotivo y algo frío, lógico, y que prefiere realizar sólo una tarea a la vez, con habilidad espacial y fortaleza física superior a los demás miembros de la familia con agresividad marcada y de carácter más duro. Suele tener alta resistencia al estrés y a la presión emocional, siendo poco tendencioso a los ataques de pánico y fobias, y también tiene pocos escrúpulos ante la mayoría de tareas desagradables, asquerosas y o trabajos sucios. Puede aguantar largos esfuerzos físicos y la falta de sueño notablemente mejor que los demás miembros de la familia. En el aspecto vital suele ser el que más recursos consume, compensado con que ejerce las funciones más agotadoras tanto familiar como socialmente, o sea, dentro del núcleo familiar como fuera. Es sexualmente más agresivo y quien lleva la iniciativa en el cortejo. Tiene una expectativa de vida 10 años inferior a la mujer, aproximadamente. Su llegada a la madurez sociobiológica ocurre alrededor de sus 30 años de edad. Fijaros en algo interesante, es que normalmente la edad a la que se define el trabajo, la profesión que uno quiere ejercer, es a los 30 años. Cuando se define qué quiere hacer una persona en su vida, suele rondar los 30 años. Puede ser 27, puede ser 35, está sobre los 30 años. Es el punto en el que, socialmente, el módulo social de la persona se termina de desarrollar en el barrio. Seguimos. Dadas dichas características, el hombre ejerce en general, en general, las siguientes funciones. Creación de normas de convivencia. Genera las normas que todos deberían cumplir en la casa, en vistas de conseguir el mejor desarrollo individual para todos los integrantes de la casa. En esta labor, el varón tiene en cuenta las opiniones de los demás. Es la misma función que tiene el poder legislativo en un país. Observa a su población, desarrolla las leyes y las normas, y las hace cumplir. Ahí tenemos el paralelismo. Seguimos. Imposición de la fuerza. En todo orden jerárquico es necesaria una fuerza que imponga la ejecución de las normas establecidas tal como es necesario en cualquier estado social y de derecho. El hombre contiene la fuerza y frialdad necesaria para imponer la fuerza mínima imprescindible, para disuadir, que no se respete a los demás miembros de la familia, y para actuar sin ir ante un problema áspero de resolver. Con lo de creación de normas que he dicho antes, no estamos hablando de una dictadura, estamos hablando de una persona que realmente se propone en su corazón establecer normas para que haga paz y que todos puedan desarrollarse de manera correcta. Si ponemos la maldad de por medio, cualquier papel en la familia puede ser una tiranía. Cualquiera. Cualquiera puede ser un victimismo también. Porque todos tenemos responsabilidades que cumplir y derechos de los que usar. Sigo. Siguiente punto. Provisión económica principal. El hombre, por causa de su fortaleza mental y física ante la sobreexigencia funcional, es el que tiene las mejores características para la productividad laboral, siendo por ello comúnmente quien se encarga de la principal provisión económica de la familia. No hablo de la única. Hablo de la principal. También, vamos a ver si hay una cosita que tenía que comentar aquí. Seguimos. Siguiente punto. Creación y mantenimiento de la vivienda. El hombre suele ser quien procura conseguir el habitáculo donde la familia desarrolla sus funciones, tanto en el aspecto inmobiliario como mobiliario. El hombre es quien procurará proveer todos los medios necesarios para las funciones físicas de los miembros del hogar, tales como alimentarse, dormir, jugar, etc. Dirección general y espiritual. A la hora de tomar decisiones e impulsar un pensamiento crítico sensato, el varón manifiesta una gran funcionalidad a causa de su estabilidad emocional y pensamiento lógico. Con estabilidad emocional me refiero a poca impulsividad. No digo que las mujeres sean unas inestables ni nada por el estilo. Me refiero a que es una persona más fría que piensa sin esas intervenciones emocionales. Por ello destaca en su eficiencia en la tan relevante función del liderazgo espiritual en la familia completa en vistas de un apoyo individual eficiente y un crecimiento conjunto y positivo de todos los miembros de la familia. Por estas mismas cualidades también es el que mejor acierta en la toma de decisiones que afectan al colectivo familiar completo, puesto que es el más cualificado para sopesar correctamente las necesidades de todos y cada uno de los miembros familiares a la hora de tomar decisiones de relevancia general. Defensa y uso de la fuerza. En situaciones de peligro vital, es el hombre el que llevará la responsabilidad de actuar hasta su muerte para procurar la apuesta a salvo de los demás miembros de la familia. Su fortaleza física, su capacidad de decidir fríamente ante el peligro, su falta de miedo o escaso miedo ante un peligro vital, real, son cosas que le capacitan especialmente para desempeñar las funciones de defensa agresiva o rescate de los demás cuando surge la ocasión. A la cuestión de la provisión económica. Ocurre que cuando el trabajo del colectivo femenino funciona como un producto de baja categoría a nivel macroeconómico. Cuando sube el nivel de bienestar económico en una sociedad, se reduce la cantidad de mujeres que trabajan. Es un producto que las familias no quieren comprar. O sea, la mujer no quiere entregar su tiempo a cambio de un trabajo porque no lo necesita. Cuando no necesita dinero, la mujer deja de trabajar. Es un patrón que se repite. Que es interesante comentarlo. Cuando sube el nivel de vida, las mujeres curiosamente dejan de trabajar. Es lo que muestran los estudios. Seguimos. Pasamos a la madre. El papel de la mujer en la familia. Dadas sus características sexuales comunes y básicas, la mujer tiene unas funciones naturalmente asignadas en la familia y en la sociedad que debe cumplir. La mujer sana es, en general, emocional y muy empática. Y con gran capacidad para no perder el hilo de diferentes y complejas tareas que puede realizar a la vez. Tiene habilidad artística en muy variados aspectos, siendo por ello de las que mejor suele cuidar su imagen y de su entorno, por cierto, contrariamente al hombre que poco suele pensar en general, en el asunto visual de las cosas. Es sensible a los sufrimientos ajenos, sobre todo el de los más indefensos de su familia. Tiende más a la elegancia y a la suavidad en todos los aspectos de las cosas y suele potenciar la calma y equilibrar las decisiones duras del hombre, forzándole a ceder y amenizar las iniciativas más cortantes del mismo. Es necesario el papel de los dos para tomar decisiones acertadas. En el aspecto vital, suele ser la siguiente al hombre en consumo de recursos a nivel individual, siendo a veces superada por los hijos por causa de que el desarrollo de los mismos requiere frecuentemente inversiones especiales. La mujer suele ser sexualmente más tímida en un aspecto positivo, generalmente provocando al hombre para que el mismo busque conquistarla, obviamente usando medios lícitos que convenzan a la misma de iniciar una relación superior a una amistad con él. En el cortejo, el cortejo no se trata de que un hombre acose sexualmente a una mujer hasta que ella se someta. No, se trata de que el hombre cuide de esa mujer hasta convencerla. No es lo mismo. Nos han inoculado la idea de que el cortejo es un tipo de acoso sexual. No, se trata de que ella voluntariamente decida hacerlo. No se trata de que él la atosigue y la acose sexualmente. Son dos cosas muy diferentes que deseo remarcar. Seguimos. Su llegada a la madura es socio-biológica, ocurre alrededor de sus 20 años de edad, aunque es bastante más difícil de determinar que en el hombre. Dadas dichas características, la mujer ejerce en general las siguientes funciones. Aporte legal a las normas generales de la familia. La mujer cumple una vital función de apoyo al orden en la convivencia, en parte ayudando a generar esas normas. No es que el hombre sea el dictador y se haga todo lo que él dice. No, el hombre sensato, que ejerce un liderazgo bueno, tiene en cuenta las necesidades y opiniones de todos en la casa. En mi consideración. Cumple una vital función de apoyo al orden en la convivencia, ayudando junto a los demás a que se apliquen las normas de respeto y tolerancia fundamentales para que todos puedan crecer y desarrollarse en libertad para hacer lo bueno en el hogar. Imposición de la fuerza. La madre, obviamente, también tiene potestad disciplinaria sobre los hijos. Administración común de la economía familiar. La contabilidad de la administración de las cuentas comunes suele llevarla a la mujer. Me refiero con esto a las tareas corrientes de movimientos económicos y gestión de ese dinero en el pago de los recursos que se necesitan en la familia. Esto implica que el hombre toma parte o la totalidad de su sueldo y lo entrega a la mujer para que gestione el reparto criterio de dicho dinero según las necesidades a suplir. Tened en cuenta que esto me estoy refiriendo a las cosas que se observan en las familias funcionales. Tareas del hogar. Si el hombre cumple su función de proveedor principal económico del hogar, invirtiendo entre 8 y 12 horas diarias en ello, comprenderemos por qué la mujer suele ser la que toma esas tareas. Por mucho tiempo, ella es la más fuerte de los que quedan en el hogar cuando el hombre no está y si el hombre provee todo lo necesario económicamente, las prioridades demandan que alguien obre la tarea de relevantísima importancia de convertir una insulsa casa en un cálido hogar. Dado que las tareas domésticas son muy laboriosas, pero no tienen un jefe ni fechas límite a cumplir, podemos comprender por qué las mujeres prefieren el trabajo doméstico a las cuestiones laborales de la selva social externa y económica que hay fuera de casa. El estrés, las fechas límites y las labores de alta exigencia física y mental suelen en ocasiones acabar en lupus, fibromialgia y otras enfermedades autoinmunes de grave relevancia para la salud física. Yo tengo tres personas afectadas, tres mujeres afectadas en mi familia que luego de matarse trabajando acabaron con muy, muy importantes dolencias con respecto al lupus y fibromialgia, entre ellas mi esposa. O sea, no lo digo de cuarta mano, lo digo porque lo he tenido que ver y hay otras cosas que también he visto en personas de las que os estoy contando, pero bueno, no tengo tiempo para ponerme a contar mi vida. Por ciertos intereses de ciertos colectivos, estas dolencias que he mencionado son voluntariamente no estudiadas ni investigadas a pesar de su cada vez más grave impacto social. En el trabajo doméstico, si bien se echan jornadas completas de trabajo árduo, la mujer es libre para ser productiva en la medida de sus posibilidades físicas y mentales y para organizar libremente los recursos de los que dispone. Como hombre puedo decir que solamente una mujer puede transformar una casa en un hogar. Yo como hombre no estaría capacitado. Yo lo veo... no, no tengo ese arte. No tengo ese arte. Consuelo y apoyo moral. Dado que la mujer es la más empática y sensible, suele ser la principal confidente y amiga de todos en el hogar. Las pesadas cargas de los adolescentes, las cargas emocionales y del marido pueden ser llevadas a ellas y abandonadas allí. Ella oirá, comprenderá y consolará como solo ella sabe y puede hacer a todo el que acuda a ella. Esto da una experiencia viva de la frase Los dolores compartidos se dividen y las alegrías compartidas se multiplican. Esta función de psicóloga y asistente moral es también de gran relevancia en el desarrollo y funcionamiento vital de todos los miembros del hogar. Protección específica de la prolea. La mujer tiene una carga especial en lo que a la protección de los hijos se refiere. Hazañas de lo más prodigiosas han hecho las madres para rescatar o salvar a sus hijos. También las han hecho para proveerles de todo lo necesario. Este aspecto de las madres es tan especial que su fama se ha repartido por todo el mundo bajo el nombre de el amor de una madre. Y merece una especial mención en este apartado. Tanto el padre como la madre tienen por igual un importantísimo rol en la formación e instrucción de los hijos en las diferentes disciplinas que ambos ejecuten. Me refiero a sus roles familiares. Deben dedicar tiempo a esta actividad de manera rutinaria. El papel de los hijos lo describo aquí un poco, pero por falta de tiempo no me voy a meter a fondo en él. Digamos que los hijos tienen la responsabilidad de someterse a lo que los padres les digan. Los padres son los que guían y los hijos, pues... Si los padres se encargan de guiarles, pues no tienen más que hacer. A más cosas también juegan un rol importantísimo en la familia. No puedo entrar en él por falta de tiempo. Recalco y sigo recalcando y puede que vuelva a recalcar que estamos hablando que estoy pasando el chocolate por la nariz. No estoy pudiendo entrar realmente en lo que hay detrás de estas cosas. Algunas son controversiales y tienen explicación, pero tristemente no puedo profundizar más. Y estoy convencido de que hay algún malentendido, pero bueno... Más adelante quizá tengamos oportunidad de profundizar. Seguimos con el siguiente punto. La principal plaga social de Occidente derivada de las enfermedades familiares. Bien. Dentro de lo que yo he visto, hay una dolencia en particular, que es probablemente el 80% de las enfermedades familiares que he observado, y se trata del retraso emocional. El ser humano tiene en la toma de decisiones dos módulos mentales implicados. El de los criterios y prioridades y, digamos, el módulo lógico para tomar una decisión. Y el módulo emocional. Yo deseo hacer algo, pero mi deber es hacer esto porque sé que tengo normas que me dicen que debo hacer esto. Bien. El retraso emocional consiste en lo siguiente. Un niño, cuando empieza a crecer, tiene el criterio muy pequeño, porque es un niño. Tiene una madurez mental reducida, porque es un niño. Y tiene unas emociones de una potencia impresionante. Es el típico niño que vemos en la góndola del supermercado pataleando porque no le compran el juguete. Hablamos de ese tipo de emociones. Bien. El retraso emocional consiste en lo siguiente. Cuando en una familia hay una crisis fuerte y hay un niño implicado, ese niño va a tener un impacto. Y el impacto normalmente afecta a ese módulo lógico emocional. Cuando ese módulo se ve impactado, en el caso del retraso emocional, ese módulo se detiene, deja de evolucionar. Sus emociones no maduran. ¿Y qué ocurre? Pues mientras no se solucione ese trauma que ese niño tiene, derivado de la ruptura de los roles familiares, o bien porque ha habido un conflicto, un problema gordo en la familia, esa persona va a crecer con esas emociones en ese estado. De 8 años, 7 años, 12 años, según el momento en el que haya tenido el impacto. Entonces, ¿qué tenemos? Pues adultos, en manifestaciones, revolcándose en el suelo, chillando como niños de 8 años. Y personas que son incapaces de pensar, porque sus emociones silencian completamente el módulo lógico que se ha quedado mermado, porque las emociones no han permitido su desarrollo tampoco. Bien. Hay otra cosa muy relevante implicada en esto que yo observo. Y es la cuestión de que todo ser humano, a mi parecer, ha sido creado con una necesidad de tener un propósito en la vida. Dicho de otra forma, el ser humano ha sido creado, a mi parecer, desde la perspectiva teológica, para adorar a Dios, para tener una relación especial con Dios. ¿Qué ocurre? Que si una persona no adora a Dios, intenta rellenar ese hueco con algo. Lo identificamos con un propósito vital, desde otra perspectiva. Estas dos cosas, cuando se mezclan, tenemos una persona incapaz de decidir, dominada por sus impulsos y emociones, capaz de dar la vida por ese propósito vital, y capaz de adorar a cualquier cosa que satisfaga sus emociones. ¿Estáis viendo dónde apunta el asunto? Entonces, ¿qué ocurre? Pues una pérdida grave de pensamiento crítico, el surgimiento de religiones ideológicas, o bien de otras religiones sin sentido, pérdida del sentido común, y cuando esta persona se deriva por el camino de dejarse llevar por sus emociones, desarrolla un carácter en base a ese fundamento, y se aleja del desarrollo correcto, que tiene que ir por el lado del sentido crítico. ¿Qué ocurre? Pues que una vez que una persona va por ahí, el regreso es muy, muy, muy difícil. Salir de esa conducta es muy difícil. ¿Veis cómo va? La familia puede desarrollar una enfermedad en la persona, a nivel social, que el trastorno puede ser muy grande, y me encantaría poder entrar, pero no podemos. Es un tema muy, muy largo. Es un atrofiamiento, realmente, de base del carácter de la persona. Entonces, ¿qué tenemos hoy en día? ¿Qué ha surgido en los últimos años? Pues religiones ideológicas de todo tipo. Religiones que tienen sus manuscritos sagrados, sus profetas, sus dogmas de fe, más allá de la ciencia, hoy en día se ha rechazado la ciencia, en pos de seguir ideologías. Ya no les importa, les importa la ciencia solamente, si cierto científico, pagado y subvencionado por ellos, dice lo que lo quieren. Tienen sus rituales también, curiosamente, si observamos, tienen sus rituales, tienen sus reuniones recurrentes, y su enemigo letal al que hay que atacar sí o sí. Es increíble cómo estas religiones ideológicas se le ajustan a cualquier religión que cojamos al mundo. Deseo que os vayáis hoy con una herramienta para poder... Me alegro de que lleguen a este momento justo para... Viene lo práctico. Os voy a decir una herramienta práctica para poder vislumbrar una herramienta en la medida de las posibilidades. Es una herramienta muy simplista, pero que ayuda muchísimo a identificar los diferentes problemas dentro de las relaciones familiares. Yo le llamo la pirámide relacional. Ha advierto que es una forma muy escueta de tratar las relaciones, pero muy práctica. Imaginamos una pirámide de cuatro niveles. El primer nivel, vamos a decir que es este, se trata de el respeto básico a la dignidad inherente del ser humano. Voy a traducir esa palabra otra, esa frase sola. Vale. Cuenta con que la tenemos clara. Vale. Desde la perspectiva legal podemos decir que son los derechos humanos, respetar los derechos humanos del otro. No tiene más ciencia. Desde la perspectiva bíblica, lo de ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso lo describe muy claramente en 1 Corintios capítulo 13. La Biblia habla de cuatro tipos de amor. Y cuando dice ama a tu prójimo como a ti mismo, utiliza una de las cuatro palabras, cuando la traducimos al español como amor, que habla de una conducta basada en ser sufrido y en ser benigno. Ser sufrido es... complicado. Es complicado. Cuando recibimos una herida, tenemos dos vías de elección. Ahí entra la cuestión, fijaros. Usar el módulo lógico o el módulo emocional. Tenemos que tomar la decisión de enfadarnos o de ser sufridos. La antítesis del enfado es el ser sufrido. El ser sufrido consiste en aceptar ese dolor, humillarse debajo de él, llorarlo y hacer duelo hasta digerirlo. Cuando digerimos ese dolor, tenemos la posibilidad de perdonar. Si no hacemos eso es muy difícil perdonar, quizás imposible. El ser sufrido es simplemente que si alguien nos hace daño, lo aguantemos, nos callemos y lo digiramos. La opción contraria es enfadarse, no digerir ese dolor, rechazarlo y dejar esa herida ahí, pudriéndose y afectando el resto de nuestra persona. El ser benigno consiste en procurar no hacer daño a esa persona. Es así de simple. Si te tiro con un cactus, te voy a hacer daño. Si te tiro con un peluche, no. Un cactus es dañino. Y un peluche, pues es benigno, desde cierta perspectiva, para que nos entendamos. Nunca devolver mal por mal. O sea, procurar no hacer daño a la otra persona, no tiene más ciencia. Bien, esa conducta es la base de las relaciones. Si tenemos eso, de manera natural, va a surgir el siguiente nivel de la pirámide, que es la amistad. Digo amistad, pero ahí entran todas las relaciones superiores a ese nivel, básicas de la sociedad, que son relativas o cercanas a la amistad. Puede entrar hermandad, puede entrar compañero de patria, no sé cómo llamarlo, pero hay cierta hermandad entre amigos que peleamos por la misma causa en la misma sociedad. Ese tipo de relaciones de ese nivel están aquí. Este nivel se desarrolla dedicando tiempo con esa persona, en esa relación. Voy a apretar. El siguiente nivel, voy a usar esto mismo, el siguiente nivel sería el amor romántico. Una vez que hay una amistad sana, y si tenemos el fundamento sano, el amor romántico surge de manera natural si las personas son de sexo contrario, sexo diferente. Cuando esos tres niveles están sanos, se tiene el nivel final, que es una vida sexual saludable. La vida sexual realmente es una bombilla que nos dicen si los demás aviales están mal. Si tenemos la amistad mal, vamos a tener una relación de amantes. Por eso no tenemos romanticismo, sexo y un respeto. O sea, bueno, si tenemos lo de abajo, no vamos a tener amistad, vamos a tener abusos, vamos a tener acoso sexual y vamos a tener violaciones, si no hay respeto inherente de la persona. Si falla la parte romántica, pues van a ser un juguete sexual e insulso que tenemos con un compañero de piso que es amigo nuestro. ¿Veis cómo funciona? ¿Cómo se relaciona? Pues con esto, si lo meditáis, podéis de seguro encontrar problemas en vuestras relaciones, por lo menos con el cónyuge. Esto es muy práctico. Ya estamos finalizando. Mira, queda el último punto. Una última cosita. Nuestra cartera y nuestra agenda va a decir qué es lo que nos importa en la vida. A lo que dediquemos el tiempo y el dinero nos va a decir mucho sobre qué prioridades tenemos y estamos aplicando realmente. Punto final. Un desafío personal. Es fundamental. Esto, las enfermedades familiares en España se han manifestado en la natalidad. España lleva desde 1964 reduciendo su índice de natalidad y desde 1980 en extinción, reducción poblacional. Eso de la superpoblación, por lo menos en España, no está ocurriendo en base a lo que estamos haciendo. Solo se mantiene o crece la población en base a inmigración. Estamos en extinción. Y por eso sabemos que la sociedad española está enferma. Porque si la sociedad española es algo vivo, el aspecto reproductivo, que es quizás el más importante para la continuidad de la especie, está tocado. Nos estamos extinguiendo. Esto no es broma. Desde el año 64 esto nos está afectando. O sea, el problema viene de largo y necesitamos cuanto antes dar vuelta al buque este. Bien. Es necesario cambiar nuestra cultura familiar. Es fundamental. Y ese cambio tiene que empezar con nosotros mismos. La cultura se forma en base a la cultura que cada uno de nosotros tenga. Pues si nosotros hacemos un cambio propio, podemos iniciar el cambio cultural. El siguiente paso sería impulsar el cambio a las demás personas. Y eso es lo que yo estoy intentando hacer aquí. Pidiéndonos que por favor replanteéis la cuestión familiar en vuestras vidas. y la compartáis con otras personas. Aquí hay algo muy importante que solucionar en nuestra cultura, en la cultura española. Bien. Aquellos que desean recibir este librito, vamos a dejar aquí, no sé cómo lo haremos, un folio o algo por el estilo para que podáis dejar el teléfono o el teléfono electrónico para que los podamos enviar. Y he traído algunos libros que también menciono aquí en el librito este para que podáis cotillarlos. por favor, no los llevéis, que son míos, de mi biblioteca, que los voy a dejar aquí por si queréis para poder ver temas diferentes. He traído unos más prácticos, tengo un montón, pero he traído unos más prácticos. Los proyectos sí os podéis llevar, los he traído para que podáis curiosear un poquito. esto es todo vuestro. Y ya está. Muy bien, Dante. Pero que os sigo, Juanal. Muchas gracias. Pasa por aquí, si quieres. Bueno, ahora ya sabéis, pasamos a la siguiente fase de la tertulia que es más activa de cara a las personas que estáis aquí como asistentes. Os comento, como hay algunas personas que es la primera vez que venís, levantéis la mano si queréis hacer alguna pregunta a la mesa, si queréis hacer alguna, formular alguna idea vuestra. Os quería decir, y yo os voy dando la palabra por el orden de riguroso. En la revista de este mes de avance social, la que os enviamos digitalmente por correo electrónico, hay un artículo, esta vez de Dante, también, que es bastante interesante. Y otra cosa, como digo siempre, hay veces que la persona que es el ponente dice cosas a las que se puede estar de acuerdo o a las que no se puede estar de acuerdo. Eso es lo importante. Hombre, si siempre invitáramos a las personas que siempre estamos de acuerdo con ellas, pues esto iba a ser un poco un poco impulso y ahí está un poco la gracia el intercambiar las ideas. Y yo ya me callo. Fausto, como es el presidente, siempre levanta la mano el primero y es a quien le tengo que dar la palabra. Pues nada. Adelante, Fausto. Haciendo uso de mis atribuciones, que yo mismo me he conferido, le quiero someter a Dante una serie de apreciaciones. Vamos a ver, tú has escrito al principio de tu intervención un tipo de familia, vamos a llamarla tradicional, y desde mi punto de vista, sana. Esa sino mi familia, en la que yo me criaba. Allí mi padre aportaba los elementos económicos, mi madre la administración y yo y mis hermanos y no quiero mirar a nadie por ahí, pues rompíamos la... Yo no lejo a la abeja negra. Bien. Entonces, eso es correcto. Cabría pensar, cabría que pensar que todo lo que fuera alejarse, independientemente de los sentimientos, de la forma de ser de cada uno de los integrantes de la familia. La familia a su vez es una suma, una suma de personas que se proponen un fin común y lo persiguen de una forma determinada. Bien, hablamos de familia y familia. Y tú hiciste una cosa que me haya... Eso del retraso emocional. Y es muy cierto. Esto del retraso emocional. Yo creo que vivimos en una sociedad que va camino de la infantilización a pasos acidentados. Yo, señor mío, creo que, hombre, que, vamos a ver, y con todos mis respetos, eso de andar con un patinete por medio de una calle llena de coches a 20 por hora me parece un detalle bastante infantil. Oye, yo soy el primero, a lo mejor, algún día me subo a uno y... Pero vamos a ver. No creo. No. No creo. Tampoco. No, pero vamos a ver. Pero lo que quiero decir, esa infantilización a mí me parece una de las... la fundamental enfermedad y si es una enfermedad familiar es una enfermedad social. Porque, lógicamente, al ser una enfermedad de cada elemento se produce la multiplicación. Perdón que comente. Si la familia se trastoca, lo que se va a derivar de la familia se va a manifestar en la sociedad porque es de donde se deriva el resto de cosas sociales. Si la familia está tocada, pues es lo que tenemos. Entonces, cuando hablamos de esas enfermedades, la principal para mi gusto es esa infantilización y además son enfermedades, atención, que no son, digamos, congénitas de la familia. Son enfermedades que vienen desde mi punto de vista inoculadas. Es decir, una familia que funciona correctamente. Vamos a ver, la familia tradicional, rural, de toda la vida, por así decirlo, allí no pasaban ciertas cosas que pasan ahora. Pasarían otras, tampoco quiero decir yo que eso fuera jauja y al mundo feliz. Pero yo creo que son enfermedades inoculadas y son enfermedades inoculadas conscientemente porque puede inocular. Se inoculan en el desarrollo de la persona, en la familia. Claro, claro, pero es que uso decirte, yo por ejemplo, cuando era pequeño y quería ir al cine veía películas de indios y sacaría de aquello unas consecuencias acertadas o desacertadas. Lo que no veía eran demasiadas películas donde los animalitos hablaban. ¿De acuerdo? Es decir, macho, que es que hay gente que yo creo que se piensa que los zorros hablan y eso me parece una enfermedad grave y me parece una enfermedad grave que en una familia se lleve a los niños porque está inoculado a ver precisamente esas películas. Por ejemplo, entonces, mi tesis en esto y por favor, perdona si me meto donde no es, mi opinión en esto es que efectivamente existen enfermedades familiares que vienen inoculadas de fuera. Evidentemente, si en esa familia que hemos dicho no es la familia que hemos dicho que el padre es un borracho la madre una perdida como decía una canción que yo cantaba de jovencito pues evidentemente aquello es tremendo. Pero las enfermedades familiares que se convierten en enfermedades sociales en el momento en que empiezan a extenderse son inoculadas y son provocadas desde un punto de vista porque quieren en definitiva simplemente disolver la sociedad. Individuos capaces no, perdón, individuos incapaces infantilizados que lloran como tú decías cuando se les lleva la contraria que son incapaces de aguantar la más mínima frustración etc. No sé si es oportuno lo que he comentado pero... encaja perfectamente sí, sí, sí así es muy bien alguien más por ahí disculpa ¿cómo te llamas? Inmaculada Inmaculada, adelante gracias por venir gracias a vosotros por invitarme Dante yo me gustaría que ampliaras un poco lo que has comentado cuando el hombre ya no adora a Dios desde el punto de vista teológico el hombre está llamado a adorar a un ser supremo a adorar al Señor cuando no se da ese caso se abandona la religión predominantemente cristiana en España toman el relevo otras religiones ideológicas ¿puedes poner algún ejemplo de ellas? Sí ¿cómo están afectando en la sociedad y en las enfermedades familiares? Sí en mi consideración el ser humano ha sido creado con un vacío del tamaño y forma de Dios esa necesidad está ahí no nos guste no nos guste y curiosamente se intenta suplir siempre con lo mismo no recuerdo quién fue fue una persona muy famosa un inglés muy famoso que dijo Chester se deja de creer en Dios y empieza a creer tontería exactamente el que deja de adorar a Dios va a adorar cualquier tontería somos una fábrica de ídolos somos una verdadera fábrica de ídolos y el que no adora al fútbol pues vamos a ir al grano el feminismo mismo es una religión completamente tiene lo que acabo de comentar sus profetas sus manuscritos sus rituales sus enemigos máximos al que hay que matar y acuchillar y empalar ese tipo de cosas es que con eso se identifican las religiones escritos sagrados rituales reuniones recurrentes profetas ese tipo de cosas si contiene esas cosas tiene que estar tomando el lugar de Dios en la vida de esa persona eso ¿qué más hay? pues el mismo comunismo el marxismo leninismo también tiene esos mismos factores aquí en odiar marxitos sagrados profetas es que tienen eso es que es así es observable lo que a mí me frustra de esto es que no es una opinión es una cuestión que cualquiera puede salir y observar está ahí ¿vale? los ejemplos me alegro mucho el fútbol creo que también podría llegar cualquier cosa cualquier fanatismo cualquier fanatismo puede puede convertirse en una religión ideológica hay gente que puede adorar puertas si quiere es que se puede adorar cualquier cosa siempre y cuando se cumplan esos requisitos de los que estamos hablando ¿alguien más? Fausto sí vamos a ver había un tema que hemos comentado hemos definido hemos bien de alguna forma de alguna forma esa familia ideal que hemos esa familia tradicional que muchos de los que estamos aquí por edades las que hemos conocido y bueno y que bueno no hemos salido tampoco tan no hemos sido tampoco tan desviados moralmente vamos a ver aquí lo que ocurre es que vamos a ver yo posteriormente me he visto en una situación después en mi matrimonio pues oye de una mujer que trabajaba de una buena situación bueno pues económica razonable para tirar por la tinta y tal y claro allí no eran tan claros esos roles esos roles de familia tradicional inicial pues porque allí estaban un poquito mezclados y allí el que limpiaba culo un día no lo limpiaba otro y el que hacía la comida un día no lo hacía la siguiente pero todos aportábamos allí en los dos elementos aportábamos allí a la casa unas disponibilidades económicas y una capacidad de actuar entonces la cosa está en decir bueno a lo mejor también hay que empezar a pensar que esa familia tradicional que tantos hemos conocido y que tanto nos gusta y que la que oye de la que hemos salido muchas generaciones de unas familias por ejemplo como esta otra que yo he descrito que es la que he tenido que vivir ya como persona mayor una vez incorporada a la vida de ese tipo de familias también cabe esperar ¿por qué no? también cabe esperar una buena o sea una familiaridad sana también cabe esperar que la gente salga no salga infantilizada también cabe esperar que todo el mundo sea capaz de cumplir una función de desarrollarla en el ámbito porque yo creo que aquí sobre todo se trata de luchar vamos otra enfermedad clara individualismo si nos pasa a nivel general en la familia también hay un anuncio interesantísimo si veis la televisión hay un anuncio de una familia que anuncian unas pizas unas pizas de una familia que se muda no puedo de una familia que se muda de casa y las niñas empiezan a montar un cirio de espanto y el padre que es un hombre que como tú dices que es un hombre que aguanta que es un respetuoso el lugar de ir a ser acogotazos aquí se acaba el negocio bueno pues va templando gaitas la madre igual claro ahí hay una rebeldía una rebeldía insana para mi gusto y esa rebeldía insana que queda ahí que queda ahí relatada que queda ahí con más o menos gracia porque luego el niño sale al balcón y un chaval en frente que bien le hace ojitos a mí esto a mí esto me parece que es que es un ese anuncio famoso es un como te diría eso es un reflejo de una familia enferma aunque todos son estupendos tengo un par de comentarios a ver la cuestión no es que las familias sean como el modelo que he descrito y así va a haber milagrosamente funcionalidad no se trata de que es la tendencia según las condiciones a ir a ese modelo las condiciones siempre van a determinar que hace cada uno dentro de la familia y no importa realmente que esté haciendo cada uno sino que la tendencia sea en esa dirección no sé si se entiende porque eso es lo que se va a plasmar en los niños lo que hagan los padres se va a plasmar en los roles que van a imitar después los niños en su desarrollo social entonces que la madre tiene que trabajar porque el padre está discapacitado y no puede o las circunstancias no exigen y tal al niño se le va a plasmar que el padre está haciendo todo lo que puede dentro de sus posibilidades no se le va a plasmar que no ha trabajado en eso o sea es la conducta y el carácter de la persona lo que se transmite al hijo dan igual las circunstancias realmente la cuestión es que la tendencia como digamos modelo al que apunta la vía saludable de desarrollo de una familia en las mejores condiciones es más o menos más o menos el que he descrito en general Juan Villanueva después vas tú Mario en España la primera yo creo que la primera Dalí que abanderara auténtica abanderara en contra de la familia fue Dolores y Barros y la pasionaria esta llegó a decir hijos sí maridos no estaba dando una patada de un culo a la familia estaba dando una patada de un culo a la familia importante y después en los tres primeros años de la revolución soviética allí de una forma muy científica también se lleva a cabo esto hay alguna novela de Boris Pasternak o de una excelente película la del doctor Tivago donde el personaje revolucionario austrílico llega a afirmar la vida privada ha muerto en Rusia solo existe ya la vida social que viene a ser lo mismo viene entonces en Europa se dan en aquellos años unos años verdaderamente de efervescencia dos tendencias socialistas el socialismo científico marxista que es representado por la Unión Soviética con esto que hemos dicho con respecto a la familia y el socialismo fascista sobre todo italiano o de Mussolini si se quiere luego también otros en España Rigo de Rivera o en Alemania que ya sabemos también incide sobre eso pero fundamentalmente sobre todo repito el fascismo italiano que es un socialismo que no está en contra de esa tesis comunista de darle una patada a la familia sino todo lo contrario proteger a la familia como una auténtica unidad social básica entonces resultó que por lo que todos conocemos los dos los dos polos de ese socialismo tanto el comunismo científico como el fascismo prácticamente han sido derrotados y prácticamente han desaparecido por lo menos están orillados de momento entonces si está en estos momentos únicamente vigente la ideología neoliberal es la que pone en marcha algo parecido a lo de la lo de la arricornada a la familia pero de una forma de otra forma distinta entonces me gustaría que algún comentario tuviera sobre eso de unos cuantos estoy intentando recordarlos todos varias cosas algo que me muy importante que me he olvidado de agregar lo bonito de la familia natural es que es la selección natural el tren imparable e inagotable de la selección natural el que lo saca adelante en todas y cada una de las culturas humanas que se conocen como he dicho anteriormente es una cuestión estadística tiene excepciones que no han salido adelante no han podido con la selección natural ¿por qué? porque la selección natural no, porque la familia natural es la que mejor satisface y mejor desarrolla a las personas por eso es que es lo que sale adelante siempre el ser humano es gregario no es colmenar no es raro que algunas ideologías se hayan ido por la vía colmenar intentando organizar la humanidad como una colmena pero lo interesante de la humanidad es que tenemos una estructura social brutalmente desarrollada por encima de cualquier otra especie a tal punto que nos relacionamos todos con todos a nivel mundial a nivel planetario eso solo ocurre con el ser humano ocurre con la humanidad lo mismo que ocurre en un cuerpo humano está compuesto por miles y miles de millones de células cada una con funciones definidas en un conjunto completo los humanos somos gregarios no somos colmenares la colmena en el ser humano no funciona porque el ser humano es un ente que a nivel individual tiene un montón de habilidades y debilidades que nos hacen sinergéticos nos hacen sinergéticos mejor sale adelante una persona una sociedad donde solo un grupo minúsculo se dedica a hacer unas tareas determinadas porque las hace muy bien y con muchos menos recursos y así se por ese lado también va el asunto del éxito del capitalismo porque la especialización de las personas da una rentabilidad enorme en comparación con la idea de que es que no somos abejas no somos todos idénticos somos diversos somos talentosos cada uno en su cosa y eso es lo que permite que la humanidad funcione por la vía capitalista y por la vía gregaria a través de la familia no sé si lográis ver a qué me refiero por cómo funciona la cuestión de la sociedad humana estas cosas son naturales y observables Mario yo recientemente hice un curso de marketing y veo un aspecto fundamental en la situación de la crisis de lo que es la familia actual a diferencia por lo que generalmente creemos que el marketing los anuncios que se proyectan en televisión van dirigidos a los adultos no es cierto va dirigida al niño a la parte infantil al contador compulsivo debe ser el comportamiento infantil el ataque continuamente a la familia de mostrarnos distintos tipos de familia para que nosotros caigamos en esa enfermedad social de disgregación de la célula familiar y convertirla en otras familias distintas para disgregar la principal para atacar directamente a lo más básico de una sociedad quebrar la sociedad quebrar las naciones y quebrar los estados porque a través de la familia se destoza todo sí efectivamente creo que ese sistema de marketing es exitoso a día de hoy porque la gran mayoría de la población está afectada en su módulo emocional y por eso responder a eso responder a las emociones impulsivas porque están emocionalmente deteriorados desde ya tiempo sí, pero es que más que generan distintas enfermedades viene el enfrentamiento hombre y mujer de tal manera que si la mujer quiere una cosa y el hombre quiere dos se produce el enfrentamiento dentro de la familia y se producen los divorcios se producen todas las degeneraciones y enfermedades propias de la familia es la desgregación continua del mensaje continuo del ataque a la familia ataque a la traición ataque a todo lo que significa espiritual o materialmente Fausto sí, una cosa que me ha surgido cuando ha intervenido Juan hablando de Rusia y la masiva y aquel sistema de meter a la gente en una colmena que hemos leído que hemos visto en fin hay alguna novela interesantísima sobre eso pero fijaros bien en una cosa y aquí voy en ayuda de la tradición la tradición es algo bastante más potente y algo que es muy difícil de hundir y ya se ha visto en Rusia por ejemplo todo aquello del hijo sin marido y tal bueno pues en Rusia enseguida volvieron para atrás y se dieron cuenta de que una sociedad así era una sociedad inmanejable se empezó a tener en cuenta otra vez a la familia más o menos tradicional organizadita en torno a núcleos familiares serios y organizados y bueno la cosa llegó poquito a poco hasta que la gran guerra patria como la llaman ellos y yo entiendo que con razón pues empezaron a aparecer popes en las unidades combatientes que bendecían al que iba a saltar y bueno y hasta volvieron a ponerse las palas de los oficiales zaristas los oficiales para dar a entender que aquel era un ejército serio es decir que la tradición es difícil de combatir lo que pasa es que tenemos ahora mismo por delante o en presencia una serie de medios de agresión como antes no existían como antes no existían yo fui un niño bueno sí pues lo fui no lo hacía grande me iba a los futbolines al manubrio pero es que yo no tenía yo no tenía encima una televisión como la que tenemos unos anuncios como los que comentaba Mario que van precisamente contra mí era otra cosa diferente entonces aquí la pregunta la pregunta sería vamos a ver si asumimos que las enfermedades de la familia vienen fundamentalmente de fuera que si una familia sale en principio no tiene por qué generar salvo que sus que sus integrantes no sean sanos sin igualmente no tiene por qué generar nada malo si todo viene de fuera ¿cómo combatimos contra eso? pues haciendo cosas como esta estudiando muchísimo la familia es algo es que la cuestión es que la familia es algo estudiable y es algo que debería ser heredado el problema justamente no es que es que ser heredado es heredado yo creo que una de las tantas cosas que ha atacado el modelo familiar en occidente ha sido el marxismo porque ha intentado tirar al tema colmenar y en ese intento han generado individuos enfermos y a esos individuos no les han instruido en dónde estaban los hijos que estaban teniendo ni las cosas que se iban a encontrar y esos individuos han tenido hijos que han salido con los problemas heredados y también desinformados y eso y ahí se manifiesta desde el año 64 con bajada de natalidad esa es la manifestación palpable más visible que hay aparte de la subida de divorcios que hay hoy en día se casan y se divorcian como si nada gratuitamente Inmaculada pues es que mi pregunta nos hemos oído el pensamiento y después lo que yo iba a plantear entre todos que podemos hacer porque claro sabiendo que empezando por lo que comentabas de las películas en las que hablan los animales de Disney el marketing que es cierto que va dirigido que parece estar dirigido más a los niños películas en las que se cuela la ideología de género hasta tal punto que un señor superhombretón como Arnold Salsenacker puede estar embarazado y películas en las que te puedes cambiar de alma o de cuerpo de un niño o una niña que bueno que lo que hacen es un cacao maravillado hasta tal punto que ya estamos inoculando hasta tal extremo que yo no sé cómo se puede revertir esta situación de que el hombre y la mujer son iguales no tienen ninguna diferencia ni biológica ni nada que tú puedes elegir tu cuerpo tu sexo es que es increíble que puede ser un gato puede ser un gato un caballo puedes tener menos edad como el señor de Canadá que era un señor que ya dice que es una niña de 6 años cuando tiene 60 en fin yo no sé es tan asunto el asunto llega a tal nivel la ruptura del pensamiento crítico claro bueno y aquí se lo cual yo creo que esto se tiene que caer por su propio peso vamos que llega un momento que yo no sé qué bueno ahora mismo va a haber una manifestación el día 10 de marzo para que no lo sepáis en Sol reivindicando feminidad sí masculinidad también salvo estas cosas y que salga mucha gente sensata con sentido común a hacer el contrapunto al feminismo radical pues no sé firmar alertas también el día 8 de marzo que es el cumpleaños de mi hija pequeña que es el día de la mujer trabajadora tengo entendido también va a haber una manifestación feminista precisamente para reivindicar el fin para reivindicar la imposición a muerte de la ley de memoria histórica que no sé qué tiene que ver claro esa es la manifestación feminista pero luego hay una buena el domingo hay una buena para contrarse claro vamos a el Sol el Sol a las 12 Dante porque hay hay más personas comentarios sí no toca de forma breve que hay más personas muy rápidamente por causa de la naturaleza social del ser humano es necesario que en el desarrollo haya instrucción ese papel lo ha tomado a día de hoy se lo ha tomado el Estado a través del sistema educativo que es un completo fracaso a mi parecer porque enseña muchas cosas bueno ahora mismo está metiéndose en el papel de los padres que es la cuestión cuestiones de instrucción social que deberían dar los padres de manera natural la daban los padres la está haciendo el Estado ¿qué podemos hacer? pues instruir a nuestros hijos instruir a nuestros hijos en las cuestiones de la familia que anteriormente se heredaban bien ahora mismo lo que podemos hacer pues es leer este libro los lenguajes del amor que habla de la etapa tercera romántica de la pirámide relacional buenísimo lo que las esposas desean que los maridos sepan sobre las mujeres muy bueno también eso parece el título de Hollywood este vale este es mi favorito es mi favorito este también vale oro ¿por qué los hombres no escuchan y las mujeres no entienden los mapas? son dos biólogos un matrimonio de biólogos evolucionistas por cierto no tienen nada que ver con religión que explican las diferencias biológicas tanto mentales como físicas del ser humano estas cosas antes se decían directamente se heredaban y la gente funcionaba de esa forma los padres hacían su trabajo instructivo con los hijos que hoy nos ha robado el Estado y está metiendo sus sucias zarpas me gusta decir a mí en los calzoncillos de nuestros hijos ahora mismo estamos llevando a eso ni la concertada ni la primada no, no lo están metiendo con fuerza de ley nos lo están metiendo con fuerza de ley y esto va a acabar muy mal lo más común en estas situaciones es que la población se extinga como ha pasado en el imperio persa en el imperio griego en el imperio romano cuando se llegan a estos puntos normalmente la población merma volvemos a la división de los reinos a las guerras entre clanes es lo natural ahora mismo lo que podemos hacer resistir intentar frenar esa deriva en nuestra prole y heredar estos conocimientos que dentro de poco nos los van a prohibir y que haya suerte este es de carácter bíblico pero es muy efectivo el amor es una decisión habla de la conducta del amor que desde la perspectiva bíblica de la primera del primer nivel de la pirámide otro similar al mencionado antes los hombres son ostras las mujeres palancas lo mismo diferencias entre hombre y mujer y este atrévete a disciplinar también de James Thompson está en español esta es en inglés pero está en español también que habla de la cuestión de la autoridad con los hijos otra cosa de estas que nos han inoculado que no debemos tener autoridad ninguna sobre el hijo bueno el hombre es el que tiene el papel bueno el padre y la madre tienen el papel de la imposición de la fuerza para que se cumplan las normas de convivencia no hablamos de una dictadura hablamos de unas normas básicas para que la persona sepa tener un carácter de respeto a los demás eso es todo pues aquí tenemos para todo el año para empezar a estudiar lo que te ruego Dante si te es posible perdón es una cuestión de orden por favor pásanos esta bibliografía y la ponemos y la ponemos parte está ahí si os parece un inciso antes de cuando terminemos ya la tertulia así venid los que queráis recibir toda esta información yo os tomo nota de correo electrónico si no lo tengo y os lo enviamos en breve para que lo tengáis todo y ahora yo no sé si la mujer que va a hablar entiende los mapas ¿eh Belén? como pone aquí las mujeres tú se entiendes los mapas en mi trabajo es que venía venía venga Belén no simplemente como ha llegado tarde igual lo has dicho ya pero yo creo que una gran culpable precisamente ahora mismo de cómo está la familia también porque obviamente lo están inculcando por todos los medios por supuesto las redes sociales las redes sociales es un verdadero problema para lo que es la familia natural la familia tradicional de siempre además muchos padres se ven incluso desbordados porque los niños saben muchísimo más normalmente de informática que los propios padres con lo cual aunque pongan topes parentales aunque pongan en fin limitaciones de algún tipo los niños siempre encuentran otro camino y se aíslan de la familia y lo que se pretende que se aíslo al individuo para poderle manipular mejor que es lo que está pretendiendo el gobierno mundial claramente pues el individualismo no solamente ya es el individualismo es el activismo es todo lo que nos está atacando directamente en toda la sociedad pero vamos el tema de las redes sociales no sé si lo has nombrado antes de yo venir porque como ya va bastante tarde no lo he nombrado pero yo creo que es fundamental en esa enfermedad es una auténtica enfermedad ves a familias enteras simplemente en una terrancita cada uno con su móvil independiente hay dos cosas hay dos cosas que es terrorífico entran varias cosas en el juego ahí lo primero todo el internet es una selva es una selva y es un arma que como cualquier cuchillo se puede usar para untarte la marmelada en el pan o para matar a alguien tiene muchísimo potencial entonces ahí ¿qué ocurre? pues que es responsabilidad de los padres poner limitaciones a los hijos para que hagan un uso coherente un uso racional de lo que están haciendo si yo le doy una pistola a mi hijo pues tengo que ser consecuente tengo que ser consecuente pues lo mismo es con el internet no digo que sea un tirano que no le deje hacer nada es que los hijos van a hacer lo que quieran cuando el padre no esté en casa van a pegarle el tiro a quien quieran o sea de ahí viene la cuestión de que hay que decirle al hijo hijo te conviene hacer esto si no lo haces no no ahí entramos en tiranía es una inversión a largo plazo y que da mejores resultados enseñar al hijo a hacer un uso sensato de las cosas que tiene porque se va a encontrar con posibilidades en un montón de sitios y que el niño no de vez en cuando es bueno que se equivoque a veces es bueno dejar que se queme con la estufa para que sepa que no tiene que tocar la estufa y que tú le has dicho y que tú le has avisado y que relacione mi padre me estaba mi padre tenía razón mejor que pase eso en cosas pequeñas que después a la larga se vaya por sitios porque diga mi padre es un tirano y quiero hacer lo que me da la gana o sea la cuestión es el equilibrio tiene que haber un equilibrio entre las dos cosas dejarle hacer un poco lo que quiera para que se dé el golpe bien y también limitarle en donde sabemos que realmente hay un riesgo importante que puede ser muy importante para que tenga un daño irreversible o sea, un equilibrio aquel caballero del fondo que me tienes que disculpar que no sé tu nombre y después Jesús ¿cuál es tu nombre? perdona Luis, gracias le voy a decir unas cuantas cosas que se ha dicho mucho el neoliberalismo en sí no existe existe el neoliberalismo punto o sea, o quiere la libertad o no la quiere no hay una frutilla el fascismo o el socialismo o el comunismo falló no por protección o no protección de las familias sino por la ausencia de libertad y acción humana es decir la parte principalmente económica dice que te cuestionaba el problema de la familia está cuando el Estado quiere sustituir a la propia familia el concepto de padre de Estado está muy bien traído ahí no es solo eso sino que hará todo que depender del Estado ya te lo digo cuando se quiere hacer que la familia ya no sea el núcleo fundamental que por cierto eso lo recoge la declaración de los derechos humanos artículo 16.3 que no es una cosa que se inventen ahora los conservadores o sea, eso siempre está ahí cuando el Estado quiere sustituir y se va a estar de la familia la familia se va a ir disolviendo y ya por último el tema de que el ser humano necesita leer en algo bueno, pues esto como alternativa a la izquierda o la izquierda económica más bien dicho y bueno yo siempre digo que como alternativa a una creencia en algo está el propio ser humano que creo que es en ti mismo y sobre todo en el mercado es decir en la regulación al fin y al cabo yo siempre he dicho que a mí mismo como hablaba de la mano invisible un poco se podía interpretar en Dios igual pero siempre y cuando creas esta libertad del hombre por encima de todas las cosas tendrá un desarrollo social y no creas que existe un padre del Estado que es capaz de autodirigir de decirte lo que está bien o mal porque parte de la infantilización que se ve hoy en día es porque se cree que el hombre no es el hombre y la mujer no es independiente por sí mismo y el Estado tiene que decir lo que está bien lo que está mal y actúa completamente como un padre continuo ¿para qué me voy a ser mayor? porque ya tienes esa autoridad continua para mí el principal problema de la sociedad es esa necesidad que se ha generado en el Estado de crear esa autoridad continua y machacar continuamente las libertades individuales eso es el intento de colmenizar la sociedad es otro intento de imponer ese mismo sistema pero más lentamente lo que están haciendo ahora mismo intervencionismo creo que lo llaman se meten en todo no te dejan libertad tienen que regularlo todo y tienes que pagar el impuesto por cada regulación que hacen Jesús Martínez bueno, hablar tantas y el último ya eso del último lo que tú te crees saque la lista no, bueno las últimas intervenciones prácticamente es lo que yo me planteo evidentemente las enfermedades a través de un virus de una bacteria y la bacteria del virus está en este momento en las partes externas plantas de las redes sociales ha planteado últimamente el tema de la formación del tema del Estado y yo creo que la bacteria principal o el virus está en las instituciones además en las instituciones todas ellas en estos momentos están provocando y están de alguna manera difundiendo la idea de que la familia pues bueno para ver que tú nosotros entendemos que es la mejor unidad de convivencia que es fundamental la comparamos con el derecho natural y yo voy a aportar es lo que yo no sé más pesado he hecho caso muy breve ha sido una buena idea todo lo que se haga por la familia es insuficiente hay que trabajar en este campo y hay que transmitir a la sociedad lo que tiene la familia pero yo voy a cambiar un poco voy a dar un poquito medicina en vez de lugar de virus y tal que ya se ha dicho mucho en una ocasión se hizo un estudio sobre cómo se podían resolver algunas cuestiones dentro de la propia familia temas de seguridad temas de violencia etcétera y un grupo que fue bastante caro de su puesto que lo dirigió a mando de Miguel propuso que la única posibilidad que había era el hijo eran los hijos cuando ha sacado un tema de la formación va a venir un poco la idea y ponía el ejemplo por ejemplo de la violencia en el deporte en el fútbol ha sacado un tema de fútbol también y va a venir un poco la idea y él decía que es muy difícil que cuando un aficionado del fútbol va al campo y le insulta al árbitro insulta a los jugadores eso ya no tiene solución y a mando de decir el equipo de sociólogos la única solución es que el hijo le diga al padre mira pero como eres tan bárbaro como de hacer esto y es una forma de cambiar al padre es una forma de meter una medicina que cambie algo dentro lo que puede ser una enfermedad interna de la familia o de etcétera y evidentemente se hicieron unos ensayos y se hicieron unas pruebas y se hizo un juego relacionado con la seguridad y entonces los niños que lo hicieron por vos automáticamente había un efecto bastante positivo hoy día el niño y aquí ha salido cuando habéis hablado de la formación el tema de la educación la educación no hace absolutamente nada por la familia así es romperla molestarla y el niño en este momento tiene una capacidad de hacer cambiar a los padres hasta de unir a los padres si el niño tuviese alguien que le formase hoy ya no hay nadie que se preocupe del niño ni del joven hubo una época en la que se hablaba de la familia existía como la máxima unidad de convivencia ahora yo creo que la medicina si tú estás estudiando el tema profundiza un poco verás como a través del niño a lo mejor se puede mejorar la familia si se puede pues esto es un poco lo que yo aporto y agradecerte además ya que soy el último bueno, bueno, bueno que eso es lo que tú te quieres iba a intervenir porque por cierto venía mucho digo hombre aquí hay una cosa que dice que un buen ponente es aquel que consigue que al final haya integración no ha habido muchas yo no quiero hablar más hay que seguir trabajando esto esto está todo muy verde y hay unos ataques externo de magnitud tengo un comentario que el niño sea una vía de solución la biblia compara a la familia con un cuerpo humano y dice que el varón debe ser la cabeza si tenemos un cuerpo sin cabeza imaginamos una familia sin varón pues funciona como un cuerpo sin cabeza no funciona y si tenemos una cabeza sin cuerpo pasa lo mismo ¿y qué ocurre con la cabeza? eso lo dirá el día 8 la cabeza recoge información del cuerpo la analiza y trabaja para que el cuerpo entero salga adelante a todo nivel sirve la cabeza a todo el cuerpo y el cuerpo sirve a la cabeza si influenciamos a los hijos en una familia sana el que dirige a la familia va a tomar en cuenta todo lo que digan los hijos y es una buena forma de introducir doctrinas en las familias ahora mismo lo que nos están introduciendo es ideología de género a través de las escuelas han tomado todas las tunis un profesor en la universidad de Alcalá que el pobre está torturado porque le machacan todo el tiempo con ideología de género con bueno bueno no es que no me gusta meterme en discusiones pero han tomado las instituciones educativas lo he apuntado y no lo he dicho es importantísimo la cuestión de a quién votemos en esto porque quién va a dirigir qué iniciativas y en dónde por cierto en ideología paréntesis en Europa se gastan 109.000 millones de euros al año en ideología de género 109.000 millones en toda Europa el titular de donde he sacado esa información ponía era del país y ponía el machismo le cuesta a Europa 109.000 millones al año cuando lees el artículo cuando lees el artículo son las subvenciones muy bien estupendo y lo que se gastan en sistemas judiciales y leyes y otras cosas bien he sacado la cuenta corresponde a lo siguiente 1200 euros al mes de 40 años de vida de una persona bueno 200.000 personas más o menos 180 y algo mil personas hacen falta 180 y pico mil vidas laborales completas de 40 años a 1200 euros al mes para pagar lo que se gastan en el feminismo en toda Europa al año o sea es una cantidad brutal de dinero no podemos pretender que de ahí no consigan mucho si se hiciera eso con las cuestiones de la familia y resolución de conflictos y salvar matrimonios eso tenemos que votar conscientemente e influenciar a otros para que voten también de manera que esto empiece a tener otro rumbo más que ese despilfarro Jesús para que veas que no eras el último Mario no es el último bueno vamos a ver aquí se ha manejado mucho la responsabilidad del Estado el Estado está muerto el gran Estado protector de sus ciudadanos que vigila por el bienestar ha muerto los que verdaderamente existen y los que dirigen son los grupos de presión son los lobbies son las empresas son los financieros son todos los que dirigen y todo va a parar aunque yo en principio porque aquí hemos hablado ¿qué hacemos? para enfrentar y reaccionar primera norma coger la televisión y tirarla por la ventana porque es la primera fuente de adoctrinamiento que tienen todos esos poderes para dominarnos y dirigirnos para lo que ellos quieren para lo que ellos quieren que votemos para lo que ellos quieren que compremos decidamos o hablamos porque hay cosas que no se hablan y se compren y que son generalmente se encuentran aisladas y nunca pueden llegar a la sociedad porque no tienen esos medios o sea la reacción nuestras armas de reacción hacia esa agresión constante de ese liberalismo a ultranza del que hemos perdido nuestro escudo que era el Estado lo tenemos en privar de sus armas que usan contra nosotros primera de ellas la televisión los medios de comunicación las películas que se están viendo recientemente he estado yo viendo una película y las películas que se están anunciando anunciando es las relaciones entre homosexuales la aceptación de la homosexualidad como algo natural que es natural pero no es la homosexualidad natural es el enfermo psicológico que no es homosexual pero que se comporta como homosexual pues lo quieren imponer de esa manera y son todos intereses financieros individualistas el liberalismo ha llevado a su máximo expresión libertinaje se refiere sin ir más lejos a María Reina de Escocia nada menos y a la favorita por ejemplo dos buenas películas oficialmente porque están muy bien dirigidas porque tiene muy buen decorado porque tiene muy buena esta y son asombrosas o sea empezando porque María Reina de Escocia su marido padre de Jacobo que fue el que después sustituyó a Isabel I pues resulta que ahora era maricá o sea estaba liado con un jublar italiano que también era maricá no, no, no perdón es que es así es que cuando acabe la historia de esa forma María Estuardo o sea que no estamos hablando de esa historia ¿vale? los consejeros de la reina Isabel I de Inglaterra eran negros su primera dama era China por favor ya que Belén no te entera de verdad no lo sabía y luego ya la otra la favorita que es otra que también va a ir a los Oscars y no sé qué más ¿vale? bueno pues esa da por hecho que Ana era lesbiana ¿quién? Ana de Inglaterra Ana Tudor la última Tudor era lesbiana ¿vale? no nos lo cuentan pero están perdiendo muchísimo dinero la gente no está yendo a ver esas cosas es asombroso o sea es decir están metiendo el pelo pero vamos votar con la cartera también influye mucho aunque no lo dicen no lo dicen porque tienen que caerse la boca para pretender que están teniendo éxito pero no están logrando superar el gasto normalmente pero no les importa porque es lo que pretenden como lo están pretendiendo en los años 80 era el sexo en vivo lo que tenían que hacer ¿por qué? porque tenían que ir contra la familia tradicional y contra esos principios que les interesaba echar abajo ahora lo que les interesa echar abajo es la relación heterosexual que eso es lo que está condenado y de hecho en esas películas las relaciones heterosexuales las dan como de lateral o sea lo importante es la relación lesbiana o sea la lesbica que es lo que intentan influir y lo que intentan ingerir y imponer en la sociedad ni más que menos por eso no les importa perder dinero Jesús Jesús ha empeñado a ser el último y va a ser el último venga Jesús y ya terminamos contigo estoy asustado por lo de la China yo vivo en los mundos de yuppie me parece el día que gane mi partido dejémoslo ahí ¿cuál es? dejémoslo ahí se refiere a Madrid Madrid gana mañana de la hora la sociedad tiene importancia estupenda y la sociedad ha creado un ambiente donde la mujer que no trabaja y que se queda en la casa está como devaluada tengo aquí un comentario yo pondría una buena pensión a la mujer que con 2, 3, 4 hijos ha trabajado en su casa algo así hay que revalorizar el valor de la mujer en la casa la familia porque hay muchas que van a trabajar en puestos abruptamente de nada y lo que produce una mujer en la casa cocinando bien que los hijos coman bien y los padres yendo con la ropa limpia y bueno esto se ha devaluado y en este momento parece y eso han transmitido las ideas externas las feministas hay una idea aquí la mujer las mujeres tradicionales nuestras abuelas rendían la casa cuando eran familias numerosas una mujer económicamente más casi que el marido porque hacía de poco dinero si señor si señor para cuando triunfa el partido ya hablaremos del partido tengo comentarios es la única clase laboral pasar más de casa que solo se jubilar cuando se muere yo no sé partida de la jubilación y rinden muchos comentarios cualquiera de las que trabajan ahora que van cuatrocientos la mitad del trabajo social fundamental en la vida humana lo hace la mujer en casa porque son tareas imprescindibles por mi que le pongan todo cuando no se contemplaba cuando no se contemplaba la entrada de la mujer en el mercado laboral vamos a escuchar adelante que ya queda poco no podemos contener al ponente cuando no se contemplaba en aquella época en la que no se contemplaba que la mujer entrase en el mercado laboral el sueldo del varón era el doble porque la oferta de fuerza de mano de obra era la mitad eso es una cuestión de valores macroeconómicos de economía entonces ahora como se contempla que los dos pueden trabajar hacen falta dos sueldos para mantener una casa ¿y qué pasa? pues que el trabajo de la casa es fundamental fundamentalísimo son funciones imprescindibles para que todos salgan adelante no solo los hijos el parido y la mujer también es fundamental tener un hogar en el que desarrollarse no una casa no un sitio de compañeros de piso donde cada uno va a su bola no, un hogar un hogar eso fomenta el desarrollo social brutalmente es que es donde sale adelante la sociedad es donde se desarrolla la persona realmente ¿qué es eso de bueno cuando uno no tiene un hogar al que quiere regresar la cosa va muy mal eso la cosa va muy mal y solamente solamente las mujeres tienen la capacidad virtudes y talentos para transformar una casa cutre en un hogar cálido lo que he dicho antes y voy a leer algo para concluir lo que acabo de la pregunta que he escrito aquí que me ha salido del corazón cuando estaba tecleando esto que se hundan profundamente en la miseria y arrepentimiento todos aquellos que han humillado y despreciado hasta lo más hondo a todas aquellas preciosas y generosas mujeres que nos han regalado a los hombres e hijos un lugar digno y gratificante donde vivir en nombre del colectivo de hombres os doy profundamente a todas estas mujeres las gracias nuestra vida es digna a vosotras es digna gracias a vosotras y aquellos hombres que seamos dignos nos desviviremos hasta la muerte para daros de nosotros lo mejor de los hombres amén muy bien muy bien ¿cómo esto quiere comentar algo? ¿cómo esto es Capicú? seguimos no vamos es muy rápido no es una postilla es una postilla porque muchos de los que estamos aquí pues hemos salido de las familias esas que hemos comentado y de otros sitios que apoyaban a esas familias y yo me acuerdo que en un sitio de esos ¿verdad? recuerdo un hombre que decía algo que es lo que decía Jesús que claro que por ahí viene uno que en los años 30 cuando le preguntaban ¿por qué le parecía la historia de la integración de la mujer? mira usted que la mujer trabaje no trabaje es lo de menos lo que hay que hacer es rodear de dignidad las funciones propias de la mujer que es lo que estabas tú diciendo y llegando a este punto pues recordar una cancioncita que algunos cantábamos aquí una estrofilla aquello de y una patria limpia y justa como un entrañable hogar si no hay entrañable hogar si no hay patria limpia y justa y no puede haber estado tampoco ni podemos las personas estar a tono en común y no convertidos en meros corpúsculos caóticos ese es el problema así que camaradas una patria limpia y justa como un entrañable hogar bueno cortamos aquí porque la verdad al principio parece que la cosa estaba un poco un poco fría pero luego ha entrado ha entrado el calor como bien está diciendo Fausto como estamos en un hogar pues el calor de un hogar muchísimas gracias por venir a esta tertulia os esperamos en las siguientes que van a ser muy interesantes los que queréis recibir por correo electrónico esta serie de bueno de comentarios y de anotaciones que nos ha dicho bien dicho Dante me lo decís yo tomo nota y nada más muchísimas gracias a todos de verdad muchas gracias muchas gracias aplausos 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 aplausos